Ahora vamos a ver las recompensas que nos dan cuando nosotros llegamos al nivel 100 de la temporada número 8 y os voy a explicar como nosotros podemos subir más rápido de nivel y hacer básicamente lo que ha conseguido este chico que es que han pasado 13 días desde la temporada número 8 y ya tiene el nivel 100 Justamente cuando nosotros jugamos cada partida nos aparecería este menú en el que se nos detalla la experiencia y de donde viene lo que nos están dando Uno de los puntos importantes es la victoria simplemente por ganar es que nos están dando 300 de experiencia por el tiempo sobrevivido en una partida es que también nos ayuda bastante a darnos experiencia por eso es muy importante en este caso campear para subir al máximo de nivel porque importan estos dos factores también las eliminaciones es un punto que máximo puedes conseguir de experiencia hasta 8 eliminaciones que son como 200 de experiencia y luego también tenemos los bonus del pase de batalla y de los amigos bonus del pase de batalla si lo tienes al máximo te dan 120% de experiencia y a su vez si tus compañeros tienen al máximo el pase de batalla pues el bonus que te están entregando tus compañeros sería un 120% por lo tanto estás subiendo un 240% de nivel que sin pase de batalla y sin amigos es una ventaja impresionante de la que vosotros os podéis aprovechar para subir más rápido de nivel El jugar con escuadrones es súper importante, la victoria también, el tiempo sobrevivido también y en el punto de las eliminaciones pues intentar haceros alguna que otra kill para conseguir también experiencia de esa parte y así conseguir un montón de experiencia como es lo que estáis viendo por pantalla 2400 de experiencia con una sola partida Antes de continuar recordaros que en la descripción vais a tener el enlace a la aplicación de AppBounty que con AppBounty podéis conseguir pavos gratis en Fortnite simplemente descargando aplicaciones Si queréis conseguir y empezar con 50 puntos gratis dentro de la aplicación os tendríais que ir al apartado de mi cuenta y poner el código pavos que os está apareciendo por pantalla y empezaréis con 50 pavos gratis Ahora vamos a ver las recompensas que nos dan cuando nosotros llegamos al nivel 100 de la temporada número 8 Apartado de iconos, justamente nos dan este iconito que estáis viendo por pantalla El icono de las palmeras y los números del nivel 100 referenciando a un volcán Ahora, segunda recompensa, un spray exclusivo que básicamente sería como el icono, como el gesto Lo único que pasa es que esto lo puedes poner en las paredes, en los suelos, en los techos y lo puedes dejar ahí dentro de la partida Y esto pues lógicamente se lo puedes enseñar a todo el mundo que esté dentro de la partida Y la cosa chicos es que la tercera recompensa es un icono exclusivo Aparte lógicamente del marquito que te pone cuando llegas al nivel 100 El icono exclusivo sería básicamente el gesto que habíamos visto antes pero hecho para el icono, como estaríais viendo por pantalla Para comprar cualquier skin en la tienda podéis utilizar mi código de apoyo a un creador que es By6YT Yo os agradezco muchísimo a todos los que me estáis apoyando Y también recordaros chicos que estamos haciendo un sorteo de mil pavos en el que podéis participar todos Y si queréis participar, lo único que tendríais que hacer sería estar suscritos al canal o suscribiros como primer requisito El segundo requisito, ir abajo del vídeo y dar me gusta Y el tercer requisito, comentarme por los comentarios Recompensas nivel 100 Así que nada chicos, este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!